El programa, sobre todo considerando que desde hoy ya pueden combinar vacunas aquellos que tienen más de 40 años y que hayan recibido el primer componente del Sputnik V, ahora pueden acercarse a cualquier centro de vacunación y de paso repasamos la respuesta para el televidente que nos escribía hace un ratito con el carnet de vacunación y con el DNI. Insisto, en cualquier lugar, el que sea más cercano a tu domicilio para recibir, en este caso, la vacuna de Moderna y completar el esquema de vacunación siempre que tengan más de 40 años o más de 18 años, en este caso con obesidad. Repasamos la palabra de la ministra Nadal, que hablaba ayer en el mediodía en exclusiva con Canal 7 y esto decía. El 80% de la población vacunada con primeras dosis y el 40% de la población vacunada con segundas dosis, ¿sí? Con esquema completo el 40% de la población de 18 años y más. Pero si nos focalizamos a lo que fue nuestro objetivo durante el mes de agosto, que es completar la mayor cantidad de esquemas posibles en las personas mayores de 50 años por la situación de riesgo, tenemos ahí porcentajes muy importantes, que es que el 90% de este grupo mayor de 50 ya tiene las primeras dosis colocadas y estamos cerca del 67% con esquemas completos. Nosotros seguimos entregando turnos conforme la antigüedad del turno, ¿sí? Y vamos por mediados de abril, seguiremos dando turnos por antigüedad a estas personas para completar los esquemas de Sputnik 1 con Sputnik 2. Las personas que recibieron primera dosis de Sputnik y sean mayores de 40 años, pueden opcionalmente, si lo desean, acercarse a un centro de vacunación que recibirán como segunda dosis moderna. Con esto decimos que hemos abierto o bajado la edad para la intercambiabilidad a 40 años. Esto es en toda la provincia ya a partir de mañana y, bueno, promovemos que la gente vaya, se presente, porque lo que queremos es completar, como lo hemos dicho, los esquemas de vacunación. Queremos la mayor cantidad de gente posible.